...resultados, la falta de este partido y de dos partidos que se tuvieron que aplazar. Fundación Global Caja Larra contra el entero CPV y Torrón Vicens, C-Bel Hospitalet contra el C-Cornea. Desde aquí deseamos una pronta recuperación a todos los afectados. Esta lacra, que es el quit 19, que pronto nos podemos ver en las pistas. Ahí tenemos, quintos de uno y otro equipo. Por parte de Gran Canaria con el número 1, Miguel Serrano. Con el 35, Pedro López San Vicente. Con el 15, Adrián del Cerro. Con el 12, al salto principal, Marfis Steinberg, rojito con este jugador. Y dirigiendo el juego, con el número 6, Javier López. Por parte de los locales, al salto. Ahí lo tenemos. Bernat, consiguiendo ese primer balón. Bernat, con la cocha. Víctor Aguilar, para en Tom Muzán. Nos falta. Ahí lo tenemos. El otro, Víctor. Corte. Muy bien, Miguel Serrano. El primer balón perdido por parte de la C de Básquet. Primeros compases del encuentro. Ponte de Gran Canaria. Ahora hablaremos de él. Con las bajas. Dos de las bajas muy importantes para su juego. Como son el Bajich. Y sobre todo, el MVP de la pasada. El final. De la temporada pasada. Montero. Ahora hablaremos un poquito de él. Ahí tenemos. Segundo balón perdido por parte de la C de Básquet. Primeros minutos un poquito nerviosos. Nuevos jugadores. De la Ibrera. A ver si vemos algún lanzamiento. Por parte del jugador de la Paz de Básquet. Supongo que sí. Lanzamiento triple. No tocan y aro. El jugador. Rubén de la Torre. Ex del Real Madrid. Víctor para Anton Mouzán. Sube el bocleo. De Vanaclocha. Ahí tenemos a Víctor que inicia la orientación. Buena asistencia. Falló Vanaclocha. Ahí justo. Debajo aro. Se tiene que poner el traje. De pico y pala. Auténtico. Proyecto. De gran jugador. Ahí tenemos. Balón abajo para jugador. 16. Fácil. En este caso buena asistencia. Anasta primero del partido de Rubén de la Torre. Buena asistencia de Serrano. Para los dos primeros primeros minutos del partido. Tenemos a Víctor Aguilar. Forzando la situación. Anton Mouzán. Apoya. Busca. Bloqueo. Pide bloqueo. Ahí tenemos a Vanaclocha poniéndoselo. A la izquierda. Continuación de Vanaclocha solo. Liberado a Placide. Lanzamiento. Fácil. De Placide. Empatando el partido. Como decíamos. Un gran canaria que viene con las bajas. Considerables bajas. Tanto de Jovan Klinic. Que esta semana ha fichado por Bilbao Basquiat. Ahí tenemos buena gasta. Buen movimiento. Bien movido por Pedro López. Para la asistencia. A Stengers. Segunda llega con la caseta de Gran Canaria. Decíamos. La baja considerada de Jovan Klinic. Que ha fichado esta semana mismo. La han presentado ya en el Bilbao Basquiat ACB. Buena penetración. Ahí Víctor Pecó. De nuevo levanta el balón. Se lava a Placide. Que con ese ganchito. A mano izquierda falla. Rebote. Para Víctor Ruiz. Ahí está. Buen balón. A no pasada. Falló. Y rebote. De Rubén de la Torre. Darle una nueva oportunidad para ampliar el marcador a Gran Canaria. Gran Canaria como decíamos. Según una baja importante de este equipo. Un Jean-Claude Munero. Que ya está en la élite del primer equipo. Y que con la baja esta semana. Ahí está ya. Javier López. Else. Triple. Y en esa transición. Falta personal. De Pedro López a Vicente. Sobre Anton Buzán. Como decíamos. Y Anton Montero. Que está en la élite del primer equipo. Y que ante la baja. Esta misma temporada también. De De la Valle. Del base. Del equipo ACB. No ha podido asistir. Ahí tenemos el segundo tiro. De Placidio. Una situación parecida. Esta vez no tocó. Y aro. Rubén de la Torre. Al puesto de bajo. Se la ha jugado Placidio. Pico y pala. Step back y ganasta. Cuatro puntitos ya para él. Víctor Aguilar mueve el balón. Fue a la ensayada. Víctor que se va hacia ganasta. Aro pasó. Ganasta. El plebe. Hay que ver del Albacete Básquet. Va cortando el marcador. 4-6. Un momento. Buen planteamiento. El equipo de Gran Canaria. Dirigidos por el segundo entrenador. En esta ocasión. Buen lanzamiento. Triple. Librado. Miguel Serrano. Muy fácil lo ha hecho. Tenemos una pequeña presión. De Gran Canaria. Sin problemas para el Bacete Básquet. Como decía. También otra de las bajas que tiene este equipo. Que hoy nos visita. Es el de su entrenador. Vanacocha recibió. Debajo a Rero. Esa falta personal. Gabriel Alonso González. El entrenador que se ha quedado de las Islas. Debido a que el mismo jueves fue papá. Y esa reciente paternidad. Perdón. Esa reciente paternidad. Obligado a su segundo. A Piti. El poder estar aquí hoy con nosotros. Dirigiendo a su equipo. En cambio. En el Gran Canaria. Sienta a Pedro López. Y entra con el número 11. Alberto Moreno. Ahí tenemos a Bernat. Danacocha. Falla su primer. Tiro libre. Se abre dentro. Para el bueno de Bernat. Steinberg al tiro exterior. De tres. Rebole. Bien luchado. Por Víctor Aguilar. Al final. Transición. Anton Bonzan. Víctor Aguilar ya está pidiendo el bloqueo. Bloqueo y continuación. Víctor Aguilar se cuelan en medio. Recibe la falta personal del jugador número 12. De Timbers. Falta anterior de Gran Canaria. Ya. De Pedro López. Y esas dos faltas. Lo han llevado el banquillo. Tercera falta del equipo canario. Por ninguna de las horas de básquet de momento. Ya tenemos. Placio de Naygim. Contra Rubén. Otra falta. Le saca. En ese intento de penetración. Rubén de la Torre. Perdón. Rubén López de la Torre. A partir de ahora. Todas las faltas personales del equipo canario. Falando estos 5.22 de este primer corto. Se ven tiros libres para el bocete de básquet. Anton Bonzan para. Placio. Anton a la esquina. Lanzamiento rápido. Falló. Rebote para. El otro Víctor. Víctor Ruiz. Víctor Aguilar organizando. Pasa el balón y abajo a Placide. Buen corte de Víctor Ruiz. Metió la mano en el último momento. Miguel Serrano. Para darle 7 segundos más a un albacete de básquet. Intenta recortar las diferencias del marcador. Momento. A 4 puntos. Víctor Aguilar. Anton Bonzan. 5. Lanzamiento de Anton Bonzan. Segundo. Mucho. Mucho barco. Golero. Ahí tenemos. A Gran Canaria. Primera falta personal de Placide. Buena falta. Ante esa transición de Gran Canaria. A la primera. El jugador del equipo local. Y también del equipo local. Cinco equipos. Los que hasta ahora no. Esta competición tan rara. Por esos continuos. Partidos aplazados. Por motivos diversos. Entre ellos. Casi todos. El COVID-19. Han hecho que solamente cinco equipos. Estén invictos. Hasta ahora. En los partidos. Que se han podido desarrollar. Aquí. Hoy. Aquí en el parque. Tenemos a dos de ellos. De la torre. El lanzamiento triple liberado. Falló. Rebote. Para la clocha. Anton Bonzan. Se deja en Víctor. Y tenemos a Placide. El posto abajo pidiendo balón. No. Víctor. Busca. El bloque de la clocha. Continuación. Placide. El lanzamiento liberado. Esta ya la hemos visto. Pero con otro resultado. Rebote para el Gran Canaria. Bueno. Bueno. Como movió el balón. Choque. Ahí no pudo. Contener el equilibrio. Y lanzó la pelota ahora arriba. Anton. A una mano. Se deja atrás. Muy listo. Alberto Moreno comió el balón. Pero no pudo aguantarlo. Cambio. En Gran Canaria. Se retira Javier Rupé. Y entra con el número 17. Oyer Ardanza. Un equipo este de Gran Canaria. Con muchas caras jóvenes. Caras de formación. De hecho. Ahí tenemos. Las dos bajas. Que presentan el partido de hoy. Y que posiblemente sean bajas ya a lo largo de la temporada. Placide. Que se han ido al lanzamiento triple. También falla. Rebote para ayer. Recientemente incorporado al jalapista. Y ya tenemos a Moreno. Que lanza un balón. Nadie. Nadie vio ese pase. Tocado por Placide. Será balón de nuevo para arrancar a cambios. Entra. Ryan Egin. Se sienta. Manaclocha. Cuatro minutos. De Manaclocha. Cuatro minutos. Ya para el término de este primer cuarto. 90 marcadores bajos. Atenebar de la torre. Ve pasillo. La deja a la izquierda. Buena ganas de la torre. Uno de los jugadores más veteranos posibles. Veterano ya con 23 años. Pero dentro de lo que es esta estructura de equipo. Estamos hablando de unos jugadores que llevan más tiempo en esta. Troster. Así de. Sacó. Sí. Sacó la falta de personal. Ahí ahora Arganza. Viendo. Cómo iba Ryan hacia el aro. Se puso entre medias. Buena falta. Segunda del Albacete Básquet. Y cambios. Entra con el número 9. Alberto Redondo se retira. Con una falta de personal. Martins Steinberg. Buena falta. Buena falta. Para el Gran Canaria. Que intentará ampliar las diferencias. Llevarla al máximo. Nuevamente. Cinco para lo que es once. Más seis. Para Gran Canaria. Moreno. Que soltó ese balón. Después de pick and roll. Hizo perder el balón a su equipo. Ahí tenemos a Ryan In. Al pertenecer no ha defendido. A Víctor Aguilar. Víctor Ruiz. Víctor Aguilar. Juego pasa por los Víctor. Víctor Aguilar. Lanzamiento triple. Bomba que no tocanía. Tres minutos. Pero al término del primer cuarto. Que tenemos a Miguel Serrano. Monayer. Alberto Moreno. Con el balón. Alberto Moreno. Pá de la torre. Y este. Faltando un segundo. No se. No vio. El tiempo y posiciona. Y se comió. Perdiendo el balón en el último momento. Víctor Aguilar. Lanza ese balón. Pero va a asistir. A Placidio. Y otro nuevo. Perdida por Paneo Albacete. Básquet. Habio cambios. Se sienta Víctor Aguilar. Entra Jorge Mejías. Para dirigir. El encuentro. Para los equipos legales. Morre ya con el balón. Cinco perlas de balón del Alcete Básquet. De momento. Lacran al equipo local. Buen lanzamiento. Deo Yara al lanza. Tras bloqueo. Que provoca un tiempo muerto. Del entrenador local. Ahí lo tienen 5-13. Volvemos en un segundo. Historias de Paquita y Sánchez y Murcia. Castilla-La Mancha. Allí sí que hace frío. Los tejados. Unos chuzos así. Que se vayan preparando. La calefacción. Y buenos abrigos. Y que llamen a gasóleo Sánchez y Murcia. Y les llenen el depósito. Cuando llegue el de alta postiza. Le dices esa puerta. Descarga. Y hacer allí buen fritorio. Y buenas tajas. Y buenos japachos. No. 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 y pasamos de vuelta tras el tiempo muerto del equipo local de david varela para reactivar el juego de sus chicos de momento falta de esos 227 la diferencia máxima hasta el equipo de 513 más 8 a los mandos en esta ocasión defendido bien defendido por alberto pero víctor recibe falta personal plácida poner manos ahí abajo donde se tiene que cometer serán dos tiros libres para placer recordemos que lleva más de cuatro minutos gran canarias sin cometer una falta debido a esas cuatro que cometer al principio del partido y que provocarían y así estamos viendo los lanzamientos desde la línea de 460 para los jugadores de base de básquet el primero anotado por parto de placer vemos si podemos ver ahí tenemos el segundo a reducir diferencias en el marcador alberto alberto moreno la regula rubén no se la ha quedado al 0 se la quiere jugar entre los jugadores de la torre por el posible o otra y vota y vota hasta perderla para lo perdido para la entrada de área ya tenemos jorge jíaz y de ganar hasta aguant para ampliar el marcador parcial a 4 0 y reducir diferencias en el marcador falta personal de rubén de la torre y cambió precisamente rubén se va se va al banquillo mientras está inversa con el número 12 ahí vemos las indicaciones de él de entrada local a su prolongación en la pista en este caso con jorge mejías que hizo un gran partido de la semana pasada contra cornella y tenemos tiro libre a todo por parte el jugador destinado a meter puntos aquí en este albacete básquet 20 tiempo de 20 21 me tengo ruedas muy movimientos de la esquina bueno bueno triple de timbers para ampliar a 6 la diferencia jorge mejías defendido muy bien por el borde no no se hizo de noche no supo donde tenía que pasar el balón y balón perdido de nuevo sexto en este primer cuarto del albacete básquet tenemos alberto moreno paso alberto redondo abierto ponerlo de nuevo cuando muy lejos del aro buena penetración falló y ya estamos el coto que de las voces de las que transición vale jorda va al pase otro al perdido y arganza solo el paso 3 incluido canasta ampliando diferencias muchas pérdidas del albacete básquet y entramos en el mismo minuto mejía con el balón para las ideas del paso abajo defendido por alberto redondo rayan e inicia la penetración ahora nada falló rayon y compone incluido recoger su rote que tenemos a la llora se la juego con placer y esa mano de alberto redondo una nueva posición de 10 segundos a un rocete básquet necesitado de puntos en este primer cuarto al menos veremos dos cuadros en estos 29 segundos que quedan nos ganadores desplazando entidad en este primer bomber Happiness por parte de sus compañeros, no encuentra, le liberan las líneas de fondo, podría seguirse aquí en el buen defensa de Jorge Mejías, muy buena defensa de Jorge Mejías, que provoca, está perdido el galón de Alberto Bueno, serán dos segundos, a ver que pueden sacar de aquí en dos segundos, que es, para joder, lanzamiento de una pierna, con la tabla, no, nos vamos al descanso, de 18 más 8, en ganaria, volvemos en unos segundos. Gracias. 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 Para Alberto Nero. Balón para Javier de la Torre. Busca el bloqueo. Esteinberg. Se ha quedado liberado de la canasta. Otra vez. Ruben de la torre. Otro lanzamiento horrible esta vez. No. Le pitan falta personal. Creo. de alex jorda y tan falta personal alex jorda hay cambios en el gran área se sienta alberto moreno entra con el número 5 sus primeros minutos gerardo pérez sea nueva posesión para gran área amigo serrano javier lópez en el balón stickers o que continuación javier herrano y busca el cerro una penetración vuelve a tener contacto y a perder el equilibrio de nuevo tenemos en la transición a la basquete básquet víctor lanzamiento de tres fallo para el medio de víctor no perdón de panaclocha y será nueva la posición para la basquete al jorda pide bloqueo y continuación de la clocha que tenemos buena mano el jugador número 5 gerardo pérez que deja con seis segundos a esta posición que intentará de hacer de básquet reducir diferentes del marcador mejías al otro lado alex jorda falta personal de miguel en esa penetración de miguel serrano primera falta personal alex jorda salgando raya de in busca del contacto de rubén de torre no le ha invitado sigue balón dos balones pasados de lado alex jorda en la pista muchas manos por allí tuvo que recogerlo jugador de la gran canaria para robar ese balón e intentar con ese lanzamiento triple fallado en este caso de un jugador 9-16 Rubén de la torre que comete su tercera falta personal después de esa lucha en el rebote ofensivo creemos que se le ha pitado a rubén de la torre ahora tenemos tercera falta personal de rubén de la torre y esta tercera cometerá en el rebote ofensivo pide explicaciones a los órbitros pero vamos no tenemos bastante calentamiento pero desde aquí bien recapitulemos 15-21 en el marcador 5 a 3 lo que es este segundo cuarto estos tres minutos cambio en canaria se retire se retira de la torre y entra pedro lópez san vicente para víctor aguilar defendido por miguel serrano víctor aguilar con el balón busca aquí a jorge mejías que listo javier lópez vio un tren llamado vanaglocha por el balón vio el centro y dijo dejo defender planto un pino me quedo aquí y me arrollarán como así ha pasado provocando esa falta personal de vanaglocha primera en su casillero y nueva pérdida del albacete basquet muchas ya en este de esta primera parte marcador parcial 7-3 a favor del equipo local aún con ese número de pérdidas que a buen seguro el equipo local dirigido por david brela intentará reducir al momento minutos no sabemos de qué están esperando con un ajuste tal vez en el marcador vale en el juego vamos a jugar javier lópez con el balón para mí serrano recibe bloqueo no se quiere por el otro lado se encontró con una roca de amado ryan defendiendo el aro del albacete basquet ya está en ataque víctor aguilar inicia penetración provoca contacto a guan de victor albacete y falta personal del jugador número 12 es la inversión y hay tiempo muerto de gran ganadería volvemos en un segundo repasamos mientras tanto anotadores por parte de uno y otro por parte del equipo visitante el día de hoy con nueve puntos con nueve puntos rubén lópez de la torre nueve puntos es el máximo anotador del partido y esas tres faltas de personales que buen recaudo su entrenador ahora mismo estará apenando con cinco puntos con nueve puntos el recién cometedor de la falta de steinbergs y con cuatro y el serrano con un triple es el otro por parte del equipo local con cinco puntos ryan y un poquito más distribuido la anotación con cuatro víctor aguilar gracias a esa canasta y disponga de un tiro libre adicional con tres mejillas y la clocha y con dos la cide y punzan para la suma total de esos 19 puntos reduciendo distancias a la mínima desde el principio del partido 19-21 balones, perdón, jugadores, aquí están los mismos por parte del equipo local y lo mismo por parte del equipo visitante ese tiro libre de víctor aguilar adentro 2-0 2-1 para asuar hasta su quinto punto en este partido y reducir la diferencia la falta del 2-5-40 a la mínima expresión gran ganar ya Javier López entrando, pintando, sacando para Miguel lo mismo, buena penetración quería dejársela atrás pero ahí estuvo listo Víctor que saca el tren transición Jorge Mejías al poste se la quiere jugar otra vez a San Vicente de ahí que está intentando ayudar pues lanzamiento fallo rebote 2-3-4 veces se lo queda Pérez y rebote y lanzamiento, perdón gran nuevo ataque de Gran Canaria se va listo uy que alto ganastón de Javier López para sumar 2 puntos más para Gran Canaria tenemos Víctor Aguilar intenta atrasar a Miguel una mano, una falta, un contacto Ryan Ejim 2-1 corte Víctor Ruiz Víctor Aguilar se va de 2 falta personal por dejar la mano muy tonta del jugador número 1 Miguel Serrano serán 2 tiros libres para Víctor Aguilar y cambios también Gran Canaria entra con el número 11 Alberto Moreno se sienta con el número 5 Gerardo Pérez bien Albacete Vázquez entra Havana clocha y sienta Ryan Ryan Ejim sabe David Varela que está haciendo mucho daño al puesto abajo y que los efectivos de Gran Canaria no son muchos en esas posiciones que supongo que querrá forzar esas situaciones al poste bajo tanto en este caso de Ryan Ejim como de torneo para la clocha segundo lanzamiento de tiro anotado 2-1-2-3 en el marcador detenemos Pedro López San Vicente para Miguel Serrano San Vicente lanzamiento triple delante de Placido falló pero Miguel buscaba un rato ofensivo un palmeo para meter esos dos puntos falta personal ven de van a clocha será su segunda falta personal y llevará a Miguel Serrano a la línea de tiros libres primero dentro de Miguel Serrano 2-1-2-4 marcador escaso le están primando esas imprediciones precisiones perdón segundo fallado rebote para Alberto Moreno y nueva movimiento de balón López con el balón López de abierto triple para aumentar las diferencias jorge de guías busca hueco busca pasillo encuentra visto ruiz repitan piso piso anda de la roceta de la set cambio ruiz se sienta entra alex jordan partido como decía los primeros compases de la temporada primeros partidos hay muchas imprecisiones los porcentajes son bajos los porcentajes de lanzamientos son bajos y es entendible esta situación con el paso del tiempo con el paso de los entrenamientos esos números y estos porcentajes cambiarán ahí tenemos Jair López moviendo el balón para Alberto Moreno Alberto Moreno buscan liberado y ahí pitan otra vez de nuevo piso se ha nuevo perdido para la gran área pero López a mi cerebro y se salía de banda Víctor Aguilar ya a los mandos marca la jugada pierde el balón muy listo Javier López que hiciera penetración y fuerza la falta personal de Víctor Aguilar cambio en el alba en el alba que se retira Víctor Aguilar y entra Anton Bolzan se dan dos lanzamientos desde el tiro libre de Javier López primero dentro primero dentro segundo segundo también dentro ampliando el marcador parcial a las 6 ceo y haciendo que estos 3 minutos 30 que quedan apenas 200 segundos de partido se han de evitar importancia para el Cetebas que Placide al poste bajo sacan el balón Víctor Aguilar penetración finta tiro canasta primero puntos de Vález Jorda multiusos Javier López a los mandos lanzamiento de triple falla va Jorda repitiendo su mando para el equipo cogiendo ese rebote Jorge Mejías se la intenta pasar a Placide al poste bajo defendido por San Vicente lanzamiento canasta de Placide que ahí se ve mucho más fuerte con muchas más posibilidades eso es lo que está viendo el entrador de la Placide ya van a clocha fuera debajo buen mamano y van a clocha nuevo gol de balón Jorge Mejías subiendo balón Anton Bouzán por el centro falta personal se dan dos tiros libres falta personal de jugador número 11 Alberto Moreno y dos lanzamientos desde el tiro libre para Anton Bouzán dos tiros no lo va cambio en Gran Canaria entra 17 en el número 17 hoy Gerard danza se retira con el número 1 Miguel Serrano y también por parte del paciente básquet entra Ryan se retira se retira la clocha bueno minutos de Bernat tenemos al máximo anotador del albacete básquet en esta liga le explota 20-21 Anton Bouzán sumando un nuevo punto rever ese rebote muy bien palmerado por la ciudad saca para Jorge Mejías se lanza triple para empatar el partido primero dos puntos de Jorge Mejías y 29 iguales en el marcador empezamos de nuevo Moreno para Javier López lanzando triple fallo rebote muy alto de Ryan y falta personal de quien a quien se lo han invitado a Steinberg se dan dos tíos libres tercera Steinberg y cuidado con esta tercera parte personal porque tanto Rubén de la Torre como Steinberg se han cometido a tercera falta y se entiende en una situación peligrosa y no lo de dos jugadores normales sino tal vez con las salidas tanto de Klajic como de Jean Claude Montero de los llamados a llevar el peso del equipo en esta competición primer tiro libre de Placid fallado tendrá una segunda posibilidad para adelantar al Albacete Básquet por primera vez en este domingo de noviembre de octubre perdón todavía no estamos en noviembre adotemos 30 a 29 primeros puntos diferencial Albacete Básquet que intentará reducir Gran Canaria coge López ahí al mano la mano José Vicente Javier López con Moreno lanzamiento triple 8 metros toco al aro pero por poco San Vicente ahora ha pasado rebote tercera oportunidad tendrá una cuarta porque ese balón se queda para Gran Canaria buena lucha de Pedro López a Vicente ahí en el drop ofensivo serán 14 segundos Alberto Moreno ataque recibe el balón recibe bloqueo no lo quiere Alberto Redondo ya tenemos nueva posición Javier López tirará de 3 no San Vicente ahora sí después de la finta buena penetración de San Vicente 2 nuevos puntos para el Gran Canaria Jorge Mejías a dónde a hacer daño allá placer que se pone el casco en esta ocasión perdió el balón en el bote pero si tienen que poner los cascos tanto él como vanaclocha de mineros pico y pala para producir para la roce de basquet que tenemos Javier López bota que bota encuentra solo liberado a su compañero lanzamiento que no toca en el ocaso Albert Moreno perdón a hoy en Ardanza y la réplica a este caso acertada de el máximo muy bueno ganador de la roce de basquet Anton Mufan señores 45 segundos para el terreno para ir al descanso San Vicente se anima también y deja la réplica triple para Gran Canaria y tiempo muerto por parte de David para el equipo local un minuto y volvemos Puntos las soluciones del mañana ya estamos de nuevo ya estamos de nuevo esos 38 segundos que quedan al llegar al descanso hay cambios por parte de uno y otro equipo intentando aprovechar esos 38 segundos 2 con esa diferencia por la mínima del marcador del Gran Canaria presiona toda la pista que marca calentador visitan piti balón para él la subida defendido Ardanza ya están marcando jugada Jorge Gías a quien a Ryan se la quiere pasar con el pie 14 segundos nuevos posesión de ataque para Baracete está claro el juego de Baracete pasa por el juego de sus postes interés en este caso por Ryan y por Placide que recibe el balón mano a mano bloqueo se queda liberado a la otra esquina no rebate se bloquea el Ryan falta personal y se queja del jugador número 9 alberto redondo un Gran Canaria que sin dos de sus mejores jugadores son rubén de la torre y marcis stevers un pedro lópez san vicente de momento en bip y de su equipo está sosteniendo en el marcador a su equipo Ray de Ginerota el primero para reducir diferencias 18 segundos para el término libre de Ryan segundo también dentro 3-5 3-4 tiempo muerto del equipo visitante habrá que marcar los 14 segundos los 14 segundos que quedaban porque se han comido un segundo sin haber apenas juego también falta un segundo por parte de la parte de Básquez en su marcador es el marcador reales 3-5-3-4 en el marcador repasamos estadísticas menos en cuanto a rebotes tienen un total de 13 rebotes en Gran Canaria por 12 no perdón por 19 de Albacete Básquet confirmando lo que llevamos reprimiendo durante el partido esa superioridad de la gente de los pivots de Albacete Básquet en el juego tanto ofensiva como defensivamente es que han tenido hasta un total de 7 rebotes ofensivos del equipo mantego por porcentajes 3-12 de Albacete Básquet en línea entre los triples por 5-18 del equipo Gran Canario y 8-15 en tiro de 2 del equipo visitante por 8-17 del equipo local bien marcaremos estos 18 con 34 segundos que quedan 1 de Albacete Básquet a ver el equipo de Gran Canarias que es lo que puede hacer para intentar sumar algo ambos equipos ya son 5 falta personal cualquier falta personal serán 2 tiros libres lo coge Javier López perdón Alberto Moreno el balón buen manejo el balón de Alberto defendido por Ales Jorda busca pasar lo que el contacto contra Tala falló no hay rebote no volvemos al descanso con una mínima diferencia esta lacra esta pandemia que es el COVID-19 ahí tenemos Albacete Básquet primer balón perdido con falta personal de Ales Jorda en esa equivocación falta de coordinación entre Ales Jorda y Víctor Aguilar en el saque en el saque de Ales Jorda y Víctor Aguilar por Placide Ryan McGinn y con el 20 Antón Muzán por la parte de Granaria ahí tenemos Rubén de la Torre contra faltas personales quien se va a jugar será Ryan McGinn al posto debajo se encuentra una torre no puede anotar rebote con Albacete Básquet no puede anotar Víctor Aguilar para Placide y al posto debajo ahí luchará picará 1-2 ahí tiene Dan McGinn a la ayuda vale el lado contrario para la señora dos puntos más para Ryan Ryan Egin llevando a la máxima de la velocidad de este Albacete Básquet tenemos Alberto Agueno con el run ven de la torre con el 3-5 Pedro López San Vicente y con el número de Miguel Serrano buena penetración se quedó solo alta de coordinación de oficina de parte de Albacete Básquet canasta fácil de Javier López que tenemos Víctor Aguilar para Alex Jordá al posto debajo buen pie de Miguel Serrano se dan 14 nuevos segundos para Albacete Básquet un minuto y no ha cambiado nada es un Albacete Básquet Víctor Aguilar al saque Alex Jordá ahora sí balón de Alex Jordá bloqueo a continuación de Placide al cambio Alex para Víctor Aguilar tiene un nuevo cambio Placide arriba balón para Placide y fallo por el rote bien luego por Placide hasta hasta en tres ocasiones hasta en tres ocasiones estuvo Placide para poder atar se darán para la Placide Básquet ahí que Serrano no pudo cerra ese rebote ante los centímetros de Placide ahí tenemos a Ryan mano derecha fallo rebote al final sigue de Gran Canaria Pedro López entiende que tenemos solo estaba López de la torre que ha pasado a Canasta ampliando diferencias Víctor Aguilar con el balón para Placide puso mano a mano ahí lo tiene bien luego librado Placide poste pick and roll lado contrario para Ryan que se anima con el triple fallo rebote para Gran Canaria y contraataque de Ruén López que con la izquierda mete un canastón Javier López para ampliar las diferencias hay un problema con el marcador se ha reseteado desde aquí intentaremos nombrarles la puntuación mientras tanto Rayo de I nueva pelea balón por parte de la base de Vázquez Miguel Serrano también la pierde buena mano Alex Jordà y falta personal de Miguel Serrano la segunda falta personal de Alex Serrano colocando en el albacete basquet Anton Bolzan se sienta y entra Víctor Ruiz a pista ahora suponemos que habrá unos minutos hasta que puedan resetear el marcador ahí el árbitro principal del encuentro Fernando Ibáñez García informa a ambos entrenadores de los problemas surgidos con el marcador y anuncia que de momento lo llevarán a mano tanto el recuento final de marc de puntos como las faras y puntuaciones de ambos los jugadores de ambos equipos antes no lo habíamos dicho árbitro principal Fernando Ibáñez secundario o ayudante Rodrigo palanca paje mientras tanto suena en el pabellón del parque la banda sonora de Expediente X jajaja que gran música de aquí nuestro speaker en cada partida del bacete basquet aquí en el avión del parque nos hace escuchar ahora con la patera rosa de fondo bueno por no darnos fríos vamos a recuperar minuto de marcador 37 el equipo local al bacete basquet a 38 para Gran Canaria van a ser minutos muchos minutos porque estamos viendo que van a tener que marcar tanto en el marcador como a los tiempos hacemos una pequeña pausa les damos unos consejos recuerden son de los mejores consejos que pueden llegar a este día a la una y cuarto de este domingo de octubre historias de Paquita y Sánchez y Murcia Castilla-La Mancha allí sí que hace frío eh los tejados unos chuzos así que se vayan preparando la calefacción y buenos abrigos y que llamen a gasóleo Sánchez y Murcia y les llenen el depósito cuando lleguen de esta postiza le dices esa puerta te carga y hacer allí buen fritorio y buenas tajas y buenos jaspachos jaspachos jaj Ya estamos de nuevo aquí en el parque Raya Regis, buscando un hueco, entrando y soltando el balón, cometió pasos, no es la pérdida del balón, después de estos minutos donde desde la mesa han intentado recomponer tanto puntuación con faltas de este tercer cuarto y tiempos, de ahí falten esos 7.35 para terminar este tercer cuarto y tres arriba Gran Canaria, y ahí está jugando con Miguel Serrano, buscando a Javier López, de nuevo carastón López Canaria, hace unos momentos, Alberto Menos al balón, se jugará Placide, ahí quiere jugársela, se la encuentra Al final lanzamiento triple de Alberto Menos, falló, y ya está el placete de básquet, muy bien balón para Víctor Ruiz Víctor Ruiz que busca pasillo, encuentra pasillo, ahí tiene, Aleix Jordán, Víctor Aguilar y de nuevo empezamos a jugar, tres, bloque a continuación de Placide que se encuentra solo debajo del aro, sale para Víctor Ruiz que encuentra una, carretera, Placide recogiendo, ese balón suelto y metiendo un héroe a la garasta recortando la diferencia del marcador, Placide, Mike Kim, Miguel Serrano de balón, da para Gran Canaria defendido por Rademeyim, Javier López, toqueo de la torre, López que se la quiere dejar a la torre, que saca una manita y ahí gracias a Miguel Serrano, saca ese balón, que parecía que se iba para adentro ahí tenemos a Víctor Aguilar, que encuentra un pasillo, no, una, a una vía, para llevar el marcador otra vez arriba, la receta de básquet, 4-1, 4-0, Alberto Moreno, de la Torreo Moreno, con el balón, entra para adentro, encuentra liberado López que lanza, triple, falla, rebote para Placide Víctor, a otro Víctor Aguilar, subiendo el balón, metiéndole, velocidad, encuentra un pasillo ahí pedía contacto, no hubo, pedía balón por parte de Básquet, le tenemos a Gran Canaria de nuevo San Vicente, para Javier López, Javier López definido por Alex Jordán, muy abierta la defensa de Básquet López que encuentra Adela Borre, definido por Alex Jordán contactos, no, dice el árbitro, continúa, juega Alex Jordán, ahí tiene el pasillo, entra para adentro y canasta Muchas cosas habrán cambiado, pero saldremos adelante, porque no nos resignamos fácilmente porque nunca perdemos la esperanza, porque no somos de los que abandonan a la primera porque las empresas sabemos lo que es intentarlo una y otra vez, y a pesar de las estadísticas saldremos adelante, porque contamos con la energía más poderosa, nuestra fuerza de voluntad Gasolio Sánchez y Murcia, somos y seremos tu energía Buenas minutos de este Albacete de Básquet, que ha provocado el pase parcial de 6 a 0 un tiempo muerto del entrenador, ayudante, visitante, debido, digo, decimos, entrenador, ayudante Ricardo Piti González, que está llevando la dirección del equipo, Gran Canario, debido a la reciente paternidad desde aquí les deseamos, fuerte, bueno, muchas felicidades, un fuerte abrazo a Gaby, Gaby Olso, pesa reciente paternidad ya están los equipos en pista, Ardanza, de la Torre Gerardo Pérez Pedro López, Javier López, buen equipo, Gran Canario, por parte de la Bacete de Básquet Víctor Aguilar, Bacete, Álex Jordán, conseguió esos dos últimos puntos antes de este tiempo muerto, Vic Ruiz, Vic Ryan, Egin tiempos de espera, ya tenemos ahí Ebran el juego, falta de sorcillo, 18 para el término Javier López, parado de torre, puesta debajo, definido por Ryan Egin Pica, 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 se suelta el balón se estuvo muy listo, jugador, oye la Ardanza, para recogerse el rebotería de balón Víctor Aguilar, el más listo de la clase, 4-5-4-0 esto nos gusta a los entrenadores de, tras su tiempo muerto, hay una pérdida de balón y una canasta del equipo rival, va a re-lanza con el balón, se le hace de noche ahí encuentra su compañero, Javier López, que intentará sacar algo de provecho de estos segundos que le queda de posesión, lanzamiento de una bombita, falla, rebote para tocó en la torre, va a la Bacete de Básquet, cambio, se retira Pedro López entra Steinberg minutos complicados, para un ganadería, que de momento está encajando un parcial de 0-8 y que intentará romper con ese jugador Steinberg de nuevo en la plantilla, Víctor Ruiz, inicia la penetración, encuentra a quien a placer el puesto de baja, pico y pala, pico y pala, 4-7-4-0, 10-0 muy parcial, López, López para, liberado con el jugador número 5, lanzamiento triple fallado, será falta personal de Steinberg, cuidado, la cuarta falta personal, ese lucha de rebote cambio, se sentará, a ver, Steinberg con esas 4 faltas personales, si sale de pista, con el número 9, Alberto Redondo, a defender a Pacide, papelón, ahora mismo para Alberto Redondo, Placide, a saque, Jorge Mejías, intentando controlar, hacer que ese balón llegue a su destino, ahí está Víctor Ruiz, pasillo para dentro, línea de fondo, balón a Placide, falla, pero rebote, ahora Placide, de nuevo, lanzamiento arriba, no, saca Jorge Mejías, 10, 9 segundos, Jorge Mejías que encuentra el hueco, Placide, de debajo, ahora está fácil, ampliando el parcial, arronza para Pérez, antes, antes se animaría a tirar, ahora no, hay mucho peso en el salón, el peso para Javier López, de la torre, quien si no, es el que se lanza, falla, rebote, para la torre de básquet, intentará romper el partido aquí, Víctor Ruiz que encuentra pasillo, Tobía para dentro, 1, 2, recibe falta personal, jugador número 9, Alberto Redondo, no, se la pita el jugador número 5, Gerardo Pérez, dos tiradores y cambios, entra con el número 15, Adrián Tercero se sentará, el que acaba de cometer su segunda falta personal, Alejandro Pérez, también, van a cloche, pista, se retira, Ryan, Oye, y es que los primeros compasos del partido, Gran Canaria, llegó a los 40 puntos, y han pasado ya 5 minutos en los que no ha podido anotar, mientras tanto, a los brazos de básquet, con este segundo tiro libre, 51 puntos, para ampliar la diferencia, unos máximos, a favor de los brazos de básquet, más 11, en la torre del balón, para Javier López, falta personal de quién, de Jorge Mejías, la nueva balón, de momento, Gran Canaria, con Javier López, y con Rubén de la torre, aquí están, están los que intenten romper ese parcial, jugadores de mayor peso, el equipo Gran Canario, el cerro, entrando, fallando, rebote, Placidia, y tenemos, transición ofensiva, Max Jorda, que encuentra pasillo, para adentro, Víctor Ruiz, Víctor Ruiz con el balón, se está ligando un poquito, recibe bloqueo, entra para adentro, Jorge, de Álex, yuda, perdón, falló, rebote para Rubén de la torre, 2 minutos 20, Javier López para adentro, canasta, Aguán, falta personal de Vanaglota, Rubén rompiendo ese parcial, como decíamos anteriormente, para su equipo, 51-42, tiro libre, para cortar diferencias, y dejarlos un más 8, a favor de un Abacete Basket, que tendrá de estos 2 minutos 18 segundos, para intentar mantener esa diferencia, pero tenemos, 5-1-4-3, saca de fondo, por parte de Abacete Basket, presión, de Gran Canaria, y ya tenemos, Álex Jordana, subiendo el balón, ya, el destino final del balón, todos lo sabemos, en el puesto bajo, con Placide, o con Maraclocha, Jorge Gía, el lanzamiento triple, falló, rebote, para, Gran Canaria, palmeado al final, para López, que comete pasos, y cero, pero dio una vuelta, ahora, giro mortal hacia adelante, con Kira Buzón, apoyando los doques posteriores, es giro, pedido el balón por parte de Abacete Basket, el entrenador pidiendo explicaciones, de algo que creemos que ha sido claro, y ha habido cambios, no, no ha habido cambios, seguimos los mismos jugadores, Albacete Basket, 5-1, Gran Canaria, 4-3, Jorge Mejías, con el balón, paso por detrás, se reba Rubén de la Torre, un gorro, pero ahí estoy listo, Placide, para repegar el plato, llevándose, dos nuevos puntos, 5-3, 4-3, Javier López, lanzamiento liberado, dos puntos nuevos, de Javier López, que con cuatro puntos, está rompiendo, mala racha, rotadora que tenía, el conjunto, Gran Canario, 5-3, 4-5, ha deslizado, para Anton Muzán, no encuentro, se ofrece Placide, mano a mano para Jorge Mejías, Jorge Mejías, que encuentra el hueco para adelante, que, según Fernando Ibáñez, piso, la línea de fondo, se dan pérdida, de nuevo, otra, y llevamos ya, muchas, por parte de los 7 básquet, Llegará el balón a Gran Canaria, y tenemos de nuevo, Javier López, padrón del cerro, buen pick and pop, muy arqueado, de hoy Ardanza, ya lo hemos visto, 5-3, 4-7, de nuevo punto, para Gran Canaria, tenemos a Placide, contra, Rubén, Ben, Acocha, Ardan Muzán, Alex Jordá, falló, rebote, palmeado, al final se lo queda el más listo de la clase, Javier López, reperando para estos 26 últimos segundos de este tercer cuarto, 5-3, 4-7, más 6, la roceta, es que, encuentra pista López, se encuentra en la, el mal tiro de Alberto Redondo, pero también de la torre, estuvo repelando muy bien ese valor, para anotar dos nuevos puntos, y ampliar la, el marcador parcial, de Gran Canaria, Jorge Mejía, al cemento triple, en el último segundo falló, nos vamos en descanso, 5-3, 4-9, más 4, albace de básquet, es esa respuesta de Gran Canaria, venimos en unos segundos, muchas cosas habrán cambiado, pero saldremos adelante, porque no nos resignamos fácilmente, porque nunca perdemos la esperanza, porque no somos de los que abandonan a la primera, porque las empresas sabemos lo que es intentarlo una y otra vez, y a pesar de las estadísticas, saldremos adelante, porque contamos con la energía más poderosa, nuestra fuerza de voluntad, Gasolio Sánchez y Murcia, somos y seremos tu energía. Ya estamos de nuevo para ver estos últimos 10 minutos del partido, frente al albace de básquet, de Gran Canaria, de momento, al término del tercer 4, 5-3, 4-9, más 4, albace de básquet, Gran Canaria, que presenta Adrián del Cerro, Javier López, Rubén de la Torre, Alberto Redondo, y el playmaker, nacíamos Javier Torre, y Oyer, Ardoza, este quinto, para reducir, diferencia del marcar, un albace de básquet, sale a pista, con Jorge Mejías, ahí tenemos, recuperándose, y Canasta Aguán, de Ryan Ejim, Víctor Aguilar, Víctor Ruiz, y Bernardo Panaclocha, para completar ese 5, que ha presentado, David Valera, falta personal, El Aguán también, ampliando la diferencia, el abrocete de básquet, no sabemos a quién, le han pitado la falta personal, pero ha sido su segunda, falta personal, Adrián del Cerro, esto ya lo hemos visto, esta vez fallada, por Oyer Ardoza, y cometen falta personal, de Oyer Ardoza, por moverse en un momento, pero a ver, consultan ambos jugadores, ambos árbitros, falta personal en ataque, Víctor Aguilar, en lo que pitan, o interpretar, esta jugada, por lo tanto, recuperación, de Gran Canaria, perdida de nuevo, del albace de básquet, Oyer Ardoza, repitiendo el tiro, que ya hemos visto, hasta en 4 ocasiones, es aquí, Balón, que tocó, Víctor Aguilar, y que nadie recuperó, saca de conda, de nuevo, Adrián del Cerro, encuentra liberado, Oyer Ardoza, empieza, quiere tirar, le da balón a Javier del Torre, que iniciará, el juego, Ardoza, bloqueo, moviendo el balón, de la torre, Barbanza, defendido por Jorge Gómez, una mano arriba, vuelve en roda, el balón de Jorge Mejías, contraataque, Víctor Aguilar, la meto triple, falla, rebote, con la clocha, Víctor Aguilar de nuevo, moviendo, son nuevos, 10 segundos de posición, por lo tanto, Víctor Aguilar, quiere continuar, Víctor Aguilar, se lleva suyo, mete la mano, de la torre, recupera el balón, nueva pérdida, de Gacete Basquete, ya tenemos a López, corriendo, enganchó, Roya Mejía en el brazo, de Javier López, y es una falta, antideportiva, la pitada, por los arbitros, muy bien pitada, y se dan dos tiros libres, posesión, para un gran canaria, que intentar reducir, el mareador, y anotar los primeros putos, en este, último cuarto, al lanzamiento, de tiros libres, Javier López, la falda, no lo he dicho, de Ryan Ejim, cambios, se retira, Víctor Aguilar, entra a pista, Alex Jorda, primero, dentro, de Javier López, también habrá cambios, en el bacete Basquete, entrará, Placier, posiblemente, el segundo, también dentro, 5-6-5-1, por Bernat, cambio por Bernat, cambio por Bernat, cambio por Bernat, también en Gran Canaria, entran, Bielserrano y Moreno, se retiran, Javier López, y Adrián del Cerro, se da posesión de nuevo, para Gran Canaria, para recibir el marcador, abajo, arriba, para Alberto Moreno, que busca bloqueo, de Alberto, lanzamiento, liberado, solo falló, rebote para el, Ryan Ejim, para un abrazo, Basquet, quedan los mandos, Dales Jorda, Ryan Ejim, Jorge Gía, lanzamiento, triple falló, rebote, para quien, para lo más listo de la clase, rebote, y asistencia, paga, lo sigue, y canasta, Víctor Ruiz, 5-1, 5-1, y es que la superioridad, ahora va a ser Tresquén, cerca del aero, es inconstable, en el de hoy, Martaza con el balón, interpenetrar, sufre, contacto, no lo pita los árbitros, falló la canasta, se da posesión, Jorge Mejí, con el balón, se va de uno, se va de dos, se la deja Ryan Ejim, y se encuentra, con los centímetros, de Alberto Redondo, que se encaba con Ryan Ejim, no sabe lo que ha hecho, cuidado, a la reacción, de Ryan Ejim, en las próximas jugadas, pero buen tomón, muy bueno, de Alberto Redondo, ocho minutos, ya para el término, este último cuarto, sacará el fondo, Jorge Mejías, Ales Jordá, bloqueo de Placidio, Ales Jordá, fuera, para nadie, no se entiende, con Víctor Ruiz, será nueva pérdida, la receta de Básquez, cambio, en tanto, en Buzón, servirá, Ales Jordá, y de la torre, que ha aguantado, todo el tercer cuarto, y esta, estos primeros minutos, del último cuarto, con las tres faltas, con las que llegamos al descanso, ha sido muy listo, Rubén López de la torre, para no, pasar, minutos en el banco, tenemos, con Javier López, de nuevo, López de la torre, lanzamiento, triple a tabla, suma también, 5-9, perdón, 5-8, 5-4, contra dos puntos, para Rubén, Antón Buzán, defendido por Javier López, Antón Buzán, Placide, Bombilla, Finta, Penetración, Falta, sí, Aguarro, de nuevo, número 9, Alberto Redondo, serán dos tiros libres, para Placide, Nick Kim, tiros libres, para Placide, primera fue, 5-8, 5-4, por porcentaje, voy a hacer la del comentarista, por porcentaje, este la debería meter, ahí la tenemos, 5-9, 5-4, 5-5, albacete basquet, que ya con Alberto Moreno, trube de la torre, pinta el lanzamiento, Moreno, con el balón de la torre liberado, se la da a la esquina, para Miguel Serrano que inicia, penetración, al final, lanzamiento de Alberto, y, Alberto Moreno, mete ese triplazo, traduciendo, a dar punto, la diferencia, de un aceite basquet, que necesita urgentemente, anotar, Placide, del jugador número, 11, Alberto Moreno, habrá cambios, entrará, pone el número 35, Pedro López San Vicente, se retira, para descansar, supongo, el entrenador, ese será el criterio, que había hecho, para que Rubén de la torre, descanse unos minutitos, antes de, encarar, el final del partido, mientras tanto, albacete basquet, aclarando, cosas, la mesa de anotadores, sacará, de foro, Jorge Mejías, para René, Jorge Mejías, recibe el bloqueo, penetración, Jorge Mejías, pasa la buena vuelta, lanzamiento, no, pero quien coge el rote, Placide, para Ryanair, liberado, el lanzamiento triple, 13 puntos más, para Ryanair, y el serrano, siempre ha habido una contestación, por parte de Gran Galeria, lanzamiento triple, del albacete basquet, Javier López, con el balón, lanzamiento triple, Javier López, pues ahí lo tenéis, 6-2, 6-0, Javier López, buen triple, a la respuesta del triple, Ryanair, esto se anima, Antón Muz, el ruido del balón, campo de ataque, para Jorge Mejías, Ryan, encuentra paso, Jorge Mejías, lanzamiento triple, no, rebote, para Pedro, de San Vicente, que él se anima también, a subir el balón, falda personal de quien, Jorge Mejías, en esa penetración, sobre, Alberto Moreno, habrá cambios, Steinberg, con cuatro faldas personal, pide cambio, y sienta, a su compañero, Alberto Redondo, también, cambio, señor Muz, de Básquer, tanto Muz, se sienta, entra, Víctor Aguilar, para tener mayor control, sobre el balón, en estos minutos que quedan, sacará Javier López, de nuevo, parón, en el balón del parque, que ya se han solucionado, aquí tenemos de nuevo, Alberto Moreno, Alberto Moreno, para San Vicente, que se han animado, enlazamiento triple, falla, rebote, para, el maestro de la clase, pide serlo, Juan López, controlando, pidiendo, tempo al, sus compañeros, buscando a Steinberg abajo, pero buena mano de Placide, ahí tenemos a Jorge Mejías, que encuentra, no, Víctor Aguilar, que se va por el otro lado, marca los pasos, da Placide una asistencia, perdón, Placide no la vayan, y anota los nuevos puntos, con esa buena transición, ofensiva de la frente de Básquet, tras un balón, marcado por las grandes manos, de Placide, no va a Steinberg, Moreno con el balón, se la quiere pasar a Steinberg, pero quien, otra vez, la mano de Placide, en la recuperación, muy listo, Alberto Moreno, anota dos, dos puntos, de buenas manos, y buenas defendas, de Placide, Ryan Egin, al poste bajo, se la va a hacer, busca, a quien, a Víctor, Víctor, se ve que ha habido contacto, ha habido falta personal, de Gran carrera, jugador número, 11, Alberto Moreno, tercera falta personal, Alberto Moreno, para tiempo, puerto, del equipo local, 6-4, 6-2, nos vamos a dar, un minuto, de descanso, ¡Gracias! Muchas cosas habrán cambiado, pero saldremos adelante, porque no nos resignamos fácilmente, porque nunca perdemos la esperanza, porque no somos de los que abandonan a la primera, porque las empresas sabemos lo que es intentarlo una y otra vez, y a pesar de las estadísticas, saldremos adelante, porque contamos con la energía más poderosa, nuestra fuerza de voluntad, Gasolio Sánchez y Murcia, somos y seremos tu energía, Ya tenemos de nuevo, para terminar estos últimos 4 minutos, 32, perdón, 37 segundos, vamos conjuntos, Gran Canaria, con, se da saque de fondo para el albacete, Víctor Aguilar, para Ryan Egin, falta personal en ataque, Placide en el bloqueo, sobre Víctor Ruiz, cambios de la torre, entra de nuevo a pista, para contar estos últimos minutos, se cierran, Pedro López San Vicente, ya tiene todo, que van a ganar sobre la pista, que con Rubén de la Torre, acompañando a, Steinberg, Alberto Moreno, Javier López, Javier López, y Miguel Serrano, llevará en estos últimos 4 minutos, a intentar ganar, a un albacete, que en esa lucha, hay buena jugada, llevando al poste, Alberto Moreno, a Víctor, a perdón, a Jorge Mejías, con una gasta fácil, Víctor Aguilar, falta intencionada, por la misma razón, que en esta segunda parte, también pitaron, otra igual, en distinta canasta, de jugador número 11, Alberto Moreno, que comete su cuarta falta personal, tendrá dos tiros libres, Víctor Aguilar, y será posesión de nuevo, para el albacete básquet, marcador, ahí lo ven, 6-4, 6-4, silencio, el pabión, del parque, para ese tiro libre anotado, del albacete, de Víctor Aguilar, silencio de nuevo, segundo también, 6-6, 6-4, y posesión, cuatro minutos, doce segundos, cuarta falta personal, pues decíamos de, Alberto Moreno, balón a poste, para Rayo, indefendido por de la torre, mano de la torre, pico pala, se levanta, Víctor Ruiz, lanzamiento triple, Aguán, jugadón, de Víctor Ruiz, tres, puntos, falta personal, de Sienbe, de Goethe, subinta, falta personal, y será, jugador expulsado, del partido, y tiro libre adicional, de Jorge Mejías, tiempo muerto, del entrador, visitante, a ver, cuidado, que los árbitros dicen, espérate, espera el tiempo muerto, piden primero el cambio, cambio que se produce, a ver, ya está de pista, el quinto, ahora tiempo muerto, tiempo muerto, en pita, 6, 9, 6, 4 a favor, de la voce de básquet, le dejamos con los mejores, no digo yo, los más espectaculares anuncios, para venir, a ver, los últimos minutos, ahí tenemos, a Grangaria, que ha tenido que hacer ese cambio, está inversa, al banco, con 5 faltas personas, ha entrado con el número 35, Pedro López San Vicente, recordemos, el triple, and one, de Víctor Ruiz, primeros puntos para Víctor, en el partido, se ha ido todavía, otra vez, el marcador, con lo que ya les decimos, de aquí son 4, 0, 5, para el término, del partido, 6, 9, 6, 4, y un lanzamiento, 5 arriba, a favor, de la voce de básquet, y será un lanzamiento, para Víctor Ruiz, para completarse, 3 and one, que disfrutamos, antes de, esos anuncios publicitarios, silencio, en el parque, falló, rebote, para Javier López, Miguel Serrano, Pedro López, San Vicente, y de nuevo, Javier López, con el balón, para dirigir, se va de su defensor, de Víctor, Aguilar, se encuentra, con placer, con placer, Alberto Moreno, inicia la penetración, saca, el brazo, se encuentra, con el poste, 2, 1, arriba, lanzamiento, triple, rebote, del, Pedro López, San Vicente, que repló, y anotó, que se ha ganado, esta, para mantener vivo, a un, Gran Canaria, en el partido, falta personal, de Miguel Serrano, siendo nuevos lanzamientos, desde Tiro Libre, para Víctor, Ruiz, primero, primero también, Cielo, 6, 9, 6, 6, en el marcador, tercero también, pero ese rebote, ofensivo, al tercer ganador, Rubén de Torre, la paciente, que esos tres últimos, lanzamientos de Tiro Libre, podrían haberle dado, una diferencia, un poquito más, amplia, en el marcador, pisó, nuevo, pero el balón, en este caso, de Pedro López, pisó la línea, cuando, se quejan todos sus compañeros, lamentando, la circunstancia, de ese balón, tan importante, la falta de esos tres minutos, catorce segundos, que quedan, para el término de este partido, Jorge Mejías, en el balón, defendido por Javier López, Jorge Mejías, la pasa por detrás, espalda, ya está, en línea de ataque, pide, a Ryan Eji, al posto de bajo, ahí recibe, defendido, por dos, Rubén de la Torre, puso bien el brazo, recuperando ese balón, y andemos, a la gran área, para intentar, reducir, o emparar, del partido, lanzamiento, libre de jugador, Pedro López, falló, rebote para Víctor, Víctor, para arriba, para quien, por acidez, lanzamiento, falló, rebote, para Placid, está jugando, solo Placid, que aún son, 7 a 166, buen, bueno, a continuación, se le dice de noche, Rubén de la Torre, que pasaba por ahí, recogió ese balón, Miguel Sebalo, lanzamiento triple, falló, rebote para Rubén de la Torre, falló, y Ryan Egin, haciéndose fuerte, para Víctor, para Jorge Mejías, lanzamiento triple, falló, rebote para Jorge Mejías, deja el balón, suelto, no se recupera, y es, balón para la Canaria, 7 a 166, 2 a 0, 4, gran lucha de los jugadores, en una y otro aro, cambios, en Gran Canaria, se retira Miguel, Serrano, en traón al número 9, Alberto Redondo, Vaya dos minutos, esperan, vaya dos minutos, de partido, con la lucha, por esa victoria, y sobre todo, por seguir manteniendo, el cero, en las derrotas, de ambos conjuntos, la tenemos, con el once, lanzamiento, de noto gallero, de Alberto Moreno, Víctor Aguilar, subiendo balón, contactos continuos, no pitan nada, los árbitros, balón aquí, en Aplacide, se le echan, 1, 2, acente, hasta tres faltas, con el jugador once, Alberto Moreno, que creemos que es la quinta, falta personal, quinta falta personal, de Alberto Moreno, jugador de nuevo, expulsado, y de nuevo, por ser el segundo, de las filas, del equipo Gran Canario, entra en su lugar, Miguel Serrano, que poco ha descansado, y se dan dos tiros libres, para Aplacide, ajusta el tiempo, un minuto, 48, 108 segundos, para el término del partido, Aplacide, o Plas, para ampliar la diferencia, en el marcador, Más uno, del ex de Real Madrid, del ex de la Roda, 7, 2, 6, 6, y los dos, aprovechados, ampliando, diferencias del marcador, 7, 3, 6, 6, San Vicente, que se anima, lanzamiento triple, anotado, Pedro López, San Vicente, para ajuste del marcador, presición rápida, el conjunto canario, ya tenemos a Jorge Mejías, pidiendo tranquila a sus compañeros, Víctor Aguilar, Víctor Aguilar, para, Ryan Ayin, que busca, encuentra hueco, Víctor, Finta, paso para adelante, lanzamiento óptil, y Canasta, 7, 5, 6, 9, ajuste defensivo, en la rodilla de básquet, para que no vuelvan, a sorprendernos, con un lanzamiento rápido, San Vicente con el balón, busca, salida, de, Miguel Serrano, que gana la línea de fondo, falta personal de quien, de Víctor Ruiz, llegar un poco tarde, si, Víctor Ruiz, dan dos tiros libres, para Miguel Serrano, 7, 5, 6, 9, intentará reducir, diferencias en el marcador, Prima adentro, ahora Miguel Serrano, segundo también, 7, 5, 7, 1, presión atada de la pista, del equipo que ha ido, balón para Víctor Ruiz, Jorge Mejías, aguantando el balón, marcando jugada, subiendo el balón, pasándose una por detrás, de la espalda, Víctor Aguilar, recoge, busca, ha habido contacto, no han pitado nada, salió de transferida de nuevo, la paciente básquet, último minuto, 7, 5, 6, 1, para reducir, López, a quien, a Serrano, que inicia, la penetración, se puede adaptar, falla, tira, falla, y en el rebote ofensivo, falta personal, de Alberto Redondo, que llevará a Plas, a la línea de tiros libres, y va anotados los tres últimos, pero claro, acabo de hablar yo, se rompió, y va anotados los tres últimos puntos en el marcador de la base de básquet, 7, 7, 7, 1, 38 segundos, Miguel Herrero, que ha hecho, 5, 6 pasos, Miguel Herrero, y se sorprende, si, muy bien, visto, por el equipo, por, perdón, por el árbitro, Rodrigo Palanga, tiempo a verlo, volvemos en un minuto, ya, 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 último segundo de partido, 34 para terminar el encuentro, 7, 7, 7, 7, 1, balón, saque de banda en propio campo defensivo, para el árbitro de básquet, será a Tom Bouzán el que saque, por parte de Gran Canaria, ahí tenemos a Miguel Serrano, Rubén de la Torre, Hoyer Ardanza, sacamos, a ver, técnica, a jugador, número 17, Hoyer Ardanza, por, un tiro libre, a favor, de Albacete Básquet, que si pondrá víctor a leer, y ahora lo explicamos, el motivo, el motivo es por, invadir, la zona de saque, salirse del campo, cuando el equipo local, en este caso, Orcete Básquet, estaba intentando sacar, de banda, se puede molestar, sí, pero nunca saliendo del campo, invadiendo su zona de saque, cambios, a ver, no hay cambio, han anulado el cambio, ah no, no hay cambio, el árbitro, porque no ha empezado, el partido todavía, no hay balón en juego, Jantón Buzán, para Víctor Aguilar, a subirlo, defendido por Ardanza, busca el que, falta, ahí Ardanza, falta personal de Ardanza, serán dos tiros libres, para Víctor Aguilar, cambios, en Albacete Básquet, entra Víctor Ruiz, defensivo, cambio defensivo, se sienta en Tom Buzán, serán dos tiros libres, para el Albacete Básquet, 7-8, 7-1, y con este, abriendo diferencias, a falta de esos 30, y un segundo que no empate ya, Víctor Aguilar, para abriendo diferencias, se salió, balón, a final para, Javier López, no ganaría, 26 segundos, el embarcador Rubén de la Torre se lanza, se anima, busca tabla, la fea, rebote, arriba, muy arriba, final, Víctor Aguilar, se ha llevado ese balón, que con, muchos contactos, muchos tropiezos, al final lo dan, como pérdida, el Básquet, tiempo muerto, ahora, para Gran Canaria, para ordenar, esos 16 segundos, que dan en pista, e intentar tener, una posibilidad de ganar partido, diferencia, 7-9, 7-1, les dejamos con, un anuncio más, de Paquita y Sánchez y Murcia, Castilla-La Mancha, allí sí que hace frío, eh, los tejados, unos chuzos así, que se vayan preparando, la calefacción, y buenos abrigos, y que llamen a Gasolio, Sánchez y Murcia, y les llenen el depósito, cuando lleguen de alta postiza, le dices, esa puerta, te carga, y hacer allí, buen fritorio, y buenas tajas, y buenos jaspachos, y buenas tardes, y buenas tardes, ahí tenemos, últimos segundos, de este partido, 13, Javier López, para Rubén de la Torre, intentará, ese lanzamiento triple, un poquito afazado, rebote, para Miguel Serrano, falló, en su continuación, y se termina el partido, 7-9, 7-1, agradecer a todos ustedes, el haber estado presentes, en esta, partida, tan importante, victoria, para el paciente basquete, les esperamos, dentro de un par de semanas, gracias, ¿por qué, por qué todo lo,